Estuve haciendo una investigación sobre un tema del cual no se habla tanto, pero se ha hablado y han sucedido cuestiones. Y se va a hablar en este programa. Porque en este programa hablamos de todo lo que no se habla en el mundo. No, pero sí. Y que es la homosexualidad en el fútbol. Y como disparador tomé una noticia que dejamos afuera del programa en el día de ayer, porque era una noticia que disparaba esto, que salió publicada en el diario OLE, que tuvo gran repercusión en todo el mundo, y que tiene que ver con un futbolista de la Premier League. Y el textual del título de la publicación de OLE fue, Si cuento que soy gay, seré crucificado. Recordamos, OLE es el principal periódico deportivo. Es el único diario deportivo, creo que es, que hay en la Argentina. Y la nota dice algo así. Pese a estar en el siglo XXI, la homosexualidad parece seguir siendo un tema tabú en varios espacios de la vida cotidiana, y el fútbol no es una excepción. Son pocos los jugadores profesionales que lo han hecho público. Esta vez fue un jugador de la Premier League el que contó que es gay, aunque lo hizo de forma anónima en diálogo con el medio inglés The Sun. Es el 2021 y debería ser libre de decirles a todos quién soy, pero hay algunos hinchas en las gradas para los que todavía estamos en la década de los 80, lamentó. Quiero ser abierto con la gente porque es lo que soy y estoy orgulloso, pero la verdad es que seré crucificado, aseguró. Cuando juego, siento que los fanáticos pueden adivinar y me están juzgando. ¿Se dan cuenta por la ropa que llevo fuera del campo? Me ha afectado mucho mentalmente, es aterrador, concluyó este jugador, que lo declaró en forma anónima. En tanto, aseguró haberse comunicado con Amal, sobrina del exjugador Justin Fallanu, de quien vamos a hablar en un ratito. Amal afirmó en 2021, cuando nunca habíamos estado tan despiertos como sociedad, parece que debería ser el momento perfecto para que salga un jugador de alto nivel. Y añadió, pero la realidad es que la homofobia, especialmente en línea, es más frecuente que nunca. Necesitamos proteger a estos jugadores. Estoy en un diálogo constante con la Asociación de Fútbol sobre lo que se puede hacer, pero desafortunadamente es una situación sin precedentes, por lo que es difícil implementar medidas para una situación que aún no ha ocurrido, explicó. Así que, bueno, tenemos esta declaración, hay un jugador de Premier League, recordemos que estamos teniendo en cuenta, es Inglaterra, es la liga más poderosa económicamente. Estamos en Europa, donde supuestamente hay una apertura mucho mayor, donde hay cosas que allá no pasan, como dicen muchos, y hay un futbolista que lo está diciendo. Y pensemos en esto también, de una persona que mientras está jugando, tiene esa presión de decir, a ver si los hinchas se dan cuenta de qué van a hacer. Y estamos hablando de Justin Fallanu. Mencioné a esa persona que cuando lo vi, cuando vi la nota me acordé automáticamente, y después cuando vi que lo nombraron en la nota, esto lo vi hace un par de años en un artículo que se llama El que abrió el ropero, un artículo que escribió Damián Didonato para la revista Un Caño. De ahí vamos a leer algunas cositas de esto. Justin Fallanu es un mártir del fútbol, vivió como pudo y murió a los 37 años después de sufrir discriminación y desprecio, o quizás murió por sufrir discriminación y desprecio. Es el tío de Amal, esta mujer de la que estábamos escuchando hoy, quien décadas después dirigió un documental basado en su vida. Hoy es reconocido como el primer futbolista en declarar públicamente su homosexualidad. Fue un pionero, pero un pionero cuyo ejemplo no sirvió para demasiado. Porque ser gay en el fútbol sigue siendo prohibido, incluso en el contexto actual. Nació en el año 1961 en Hankey, Londres, hijo de un abogado nigeriano radicado en Inglaterra. Fue dado en adopción después de que sus padres se separaran. Un matrimonio se hizo cargo de la pareja de hermanos. El condado de Norfolk, donde Justin comenzó su carrera de futbolista, al mismo tiempo que se destacaba como boxeador. Incluso hay muchos que decían que era mejor boxeador que futbolista. Hizo su debut profesional en la primera división en el Norwich City, cuando solo tenía 17 años de edad. No tardó nada en convertirse en uno de los mejores delanteros del país. Rápido, potente, habilidoso y goleador. Fajanu lo tenía todo. Ganó el premio al mejor gol de 1980 y disputó partidos en la selección sub-21 de Inglaterra. Después de un breve paso por el Adelaide City en el año 81, se convirtió en el primer futbolista negro en ser transferido por un millón de libras. Ya vemos que incluso tenía representación de dos minorías. Es como que se le iban sumando las cuestiones, los conflictos de discriminación, los obstáculos que se le iban presentando. Totalmente externos. Estamos pensando en que hay un deportista de elite con grandes características superior a muchos otros y que por cuestiones vinculadas a la discriminación puede tener trabas en su carrera. El bicampeón europeo Nottingham Forest pagó la fortuna esta del millón de libras esterlinas por Justin Fajanu y allí conoció a lo que es considerado el mejor entrenador de la historia del fútbol británico, que es Brian Clough. Ya había sacado campeón al humilde Derby County y había fracasado con el Leeds United. Sus éxitos con el modesto Forest le devolvieron el prestigio que aún hoy conserva. Casi todos sus dirigidos han elogiado sus métodos y su personalidad y han disfrutado de la posibilidad de trabajar con él, excepto Justin Fajanu. Su experiencia con Brian Clough fue muy, pero muy mala y derecho su arribo al Nottingham marcó el comienzo de lo que fue su decadencia. ¿Dónde vas si querés comprar un poco de pan? Le preguntó Clough a Justin. A la panadería, supongo. ¿Dónde vas si querés comprar una pierna de cordero? A la carnicería. Entonces, ¿por qué seguís yendo a esos bares de putos? Esa fue la respuesta del técnico y ahí es donde empezó a ocurrir todo. Fajanu recorría bares gays y muchos de los compañeros que tuvo a lo largo del tiempo, compañeros que incluso no lo discriminaban, no está teniendo en cuenta a seres como Clough, sino parte del mundo que no era hostil con Fajanu, decían que incluso el mismo director técnico no tenía ningún problema en ir a los bares con ellos y demás. El problema era la vida privada de Fajanu y lo que él quería hacer, lo que él era, ese era su problema. Empezó a ir pasando por distintos clubes. Luego ya en Manchester City, estando en este equipo que hoy en día tiene goza de un gran presente, Fajanu era reconocido en los bares gays y muchos de los parroquianos le preguntaban si él era el futbolista, si efectivamente él era ese futbolista famoso, pero como todavía no había hecho pública, no había salido del clóset, digamos, públicamente, él respondía que no, que era parecido y nada más, que se parecía mucho, pero no, estoy acostumbrado a la gente siempre me confunde. Pero igualmente, ya claramente no funcionó y era un secreto a voces en toda Gran Bretaña, que Justin Fajanu recorría los bares gays, que él era gay. En el año 1990, en una entrevista con el diario The Sun, el diario que ahora sacó esta nota en la cual replicábamos hace un rato, de un futbolista que confiesa su homosexualidad, pero en secreto, en el año 90 dio una entrevista con The Sun y la entrevista, la nota fue titulada estrella futbolística de un millón de libras. Dos puntos, soy gay. Su confesión generó una polémica gigantesca con el ambiente del fútbol y en toda la sociedad inglesa. Fajanu no solo era el primer futbolista de la historia en confirmar su homosexualidad, sino que también había denunciado a un miembro del parlamento, al que conoció en un pub gay, y con el que terminó en una noche en la cama de su piso de Londres. Denunció, vemos también las palabras, como si se hubiese dicho que estaba denunciando que cometió y se afanó algo. La vida de Justin en ese momento se empezó a ser cada vez más complicada después de esta publicación y aunque en general sus compañeros aceptaron el hecho, no tuvo mayores inconvenientes, las hinchadas lo tomaron de punto y cada partido parecía una especie de castigo. Ya sabemos, bueno, la homofobia cae en los cantos de fútbol. Sí, que persiste hasta en la actualidad también. Y suceden en marcos totalmente, o sea, hay una oda hacia el insulto homofóbico directamente a las tribunas. Imaginemos cómo sucede esto con un blanco puntual, digamos, con una persona a la cual... Lo cruel es que se puede llegar a ser. Claramente, las hinchadas pueden ser muy, pero muy, pero muy crueles. Una semana después de la entrevista en The Sun, su hermano charló con la revista The Voice. El título de ese reportaje fue John Fallanu, mi hermano gay es un paria. Así que imaginemos una persona que no puede vivir su vida libremente, que lo agreden sus técnicos, lo agreden la hinchada, lo agreden los rivales, incluso hasta su propio hermano, siendo que habían sido adoptados y es su parte, su única parte de familia biológica, digamos, que tiene en el mundo. Después de esto se fue a vivir a los Estados Unidos, terminó dando vueltas en distintos lugares del fútbol estadounidense porque ya no quería estar más en lo que era el Reino Unido y no quería estar jugando en esta liga donde tan mal la había estado pasando. Durante los últimos meses en Estados Unidos vivió los peores momentos de su vida. En el año 98, un joven de 17 años lo denunció por abuso sexual. Esto fue en el estado de Maryland, donde los actos homosexuales eran ilegales y por eso el hecho todavía era mucho más grave. Estamos hablando de actos homosexuales. Así se condenaba. ¿Hace toda la palabra actos homosexuales? Es tremendo, sí. O sea, que actos homosexuales que es tipo ser gay, no sé. Sí, no sé. Sí, es rarísimo aparte. Pero bueno. Incluso tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del año 1998. Nosotros ya estábamos en este mundo. Sí, sí, no es que vos decís, uy, bueno, era 1900, 1915, guerra mundial, bueno, no, no, no. Bastante cercano en años de historia. Estábamos acá, pasaron 23 años. Hace 23 años los actos homosexuales eran ilegales en el estado de Maryland. Fallanum fue interrogado por la policía, pero no fue detenido. Días más tarde, cuando las fuerzas públicas fueron a arrestarlo por agresión sexual, en segundo grado y agresión en primer y segundo grado, ya no estaba en su departamento. Había regresado a Inglaterra. Tiempo después se dijo que el denunciante solo quería chantajearlo, pero ya era demasiado tarde, ya se había ido, ya el daño estaba hecho. Y este falso denunciante, más allá de que no haya prosperado, ya las repercusiones en la vida de Fallanu habían tenido inconvenientes. Algunos días después de su regreso, Justin Fallanu fue encontrado muerto en un garage abandonado en Shoreditch, en Londres. Se había ahorcado tras pasar la noche en un sauna gay. Fue un desenlace trágico, pero que muchos ya lo veían venir. Ya no era sorpresa lo que estaba pasando. En una carta confesó que regresó a su país porque sabía que no iba a tener un juicio justo en Estados Unidos. Me he dado cuenta de que he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz. Esto decía su carta, estamos viendo a qué punto termina llevando en muchos casos la discriminación y el acoso a una persona, hasta las determinaciones y también sus declaraciones en su carta. Meses después de su suicidio, Scott Lanchard demostró que no existía ninguna orden de detención para Fallanu y que la policía estadounidense había abandonado el caso porque no tenía ningún tipo de consistencia esta denuncia que lo alejó finalmente del fútbol, lo alejó de Estados Unidos donde estaba buscando poder encontrar un poco de paz a todo el calvario que estuvo viviendo. Esta historia marca qué fue lo que terminó pasando con el fútbol con este que fue la primera persona en salir del clóset en reconocer públicamente su homosexualidad y vemos que el desenlace que terminó teniendo y entendemos también si esto sucedió en el año 98, digamos, el final de esta historia de Justin Fallanu terminó sucediendo en el año 98. Este es jugador de lo que es la Premier League de Inglaterra, oriundo del mismo país y todo. Claro, 22 años después, ¿quién te garantiza que no va a terminar sucediendo algo similar? Y todos los que habrán pasado en el medio también que ya eran gays en su momento y dijeron, ni en pedo lo cuento, mirá lo que te ahorrás. Claramente. O sea, cómo más allá de que en este caso, bueno, se llevaron la vida de alguien que es bastante importante y trágico, cómo disciplinan esas cosas. Decir, ah, bueno, si este pierde el trabajo, o sea, este lo denuncian o lo castigan, yo me quedo en el molde y no digo más nada. O sea, en muchos aspectos de la vida sirve eso de el mensaje como moralizante y disciplinador. En ese sentido, termina sucediendo, hay mucho más en este país, donde cada vez que sucede algún hecho que está vinculado con el fútbol y la homosexualidad, termina siendo noticia. Termina apareciendo en todos los portales. Como pasó en este año, cuando fue en el mes del orgullo, Germán Cano, un jugador argentino que juega en Brasil, en junio de este año, el título de muchos portales fue Germán Cano, el argentino que levantó la bandera del orgullo LGBT+, tras convertir un gol en Brasil. Era el mes del orgullo, los banderines del córner tenían la bandera del orgullo, metió un gol y salió a festejarlo y levantó la bandera como celebrando el orgullo. Y terminó siendo, no, y también tipo como diciendo, me reengancho en esta, y que fue tipo, y ahí empiezan otras cosas que son como una especie de cacería, donde decir, pero qué es, es gay, por eso lo festejó. Pero probablemente si los banderines de este fin de semana fuesen rosa, en conmemoración del tour de rosa por el cáncer de mamá, algún futbolista lo levantaría. Lo levantaría como lo puedes patear y tampoco odiás la causa, es como está ahí en la cancha. Y no, y aparte que decís, bueno, lo levanto, lo levanto y lo estoy con esta. Para visibilizar algo te lo muestro en cámara. Claro, pero bueno, de hecho en esos casos, bueno, sucedió con el Patón Guzmán, también un arquero argentino que estando en México para, no sé si el Día del Orgullo o en el Mes del Orgullo o en qué contexto, que salió a la cancha con los pelos teñidos con la bandera, con el arco iris, como homenajeando, y después empezaron todas las preguntas en las cuales el tipo dijo, solamente estaba apoyando la causa. Hubo toda una polémica como, ¿cómo que este es gay? Y no lo sabíamos, como si tuviera que avisar si lo fuera, o si estar a favor de cierta causa y aplicara ser parte. Bueno, también terminó pasando con Neuer, el arquero de la selección alemana, que, bueno, no hubo un conflicto grande hacia adentro, digamos, pero él salió en varias ocasiones que había salido con el brazalete del orgullo. Y en realidad, de hecho, corrió tanto el mito, digamos, entre comillas enormes, de su homosexualidad, que muchos lo han terminado conversando y que se decía de él y demás. Y en realidad, ni siquiera era homosexual, pero era como tipo apoyando la causa. Claro, sí, sí. Era tipo, como era el único que lo hacía. Claro, era como hubo este entonces. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Que, de hecho, bueno, hubo conflictos porque, durante el mes del orgullo, la selección de Alemania, alentado por el país, quisieron jugar en el estadio de Berlín, donde juega la selección, se puede iluminar con distintos colores. Así que se iluminara con los colores de la bandera del orgullo para celebrarlo, digamos, en un partido que justo jugaba la selección y la FIFA se opuso. También eso, como amigo, ¿qué te molesta? Tipo, soltar. Soltar un poco. Y bueno, ya han sucedido distintas declaraciones a lo largo del tiempo. Tenemos una que hizo el Monito Vargas, es Matías de Monito Vargas, en el programa de Arco Arco, en el año 2018, antes de Sports, hizo una declaración casi estadística, digamos, de cuando se habla de la homosexualidad en el fútbol y de cosas que suceden. ¿La tenemos? Tenemos el fragmento. ¿La escuchamos entonces? Y lo vamos a escuchar. ¿Cuántos jugadores somos? Son en el fútbol argentino, ¿no? ¿Cuántos? 30 por plantel, la 26 equipos, en primera división nomás, te da una suma alta de jugadores. Y vos decís, ¿no va a haber uno más sexual? ¿Esa persona está sufriendo? El chiste está todo el tiempo. Y yo también lo hago porque estás acá y muchas veces lo haces y después digo, che, no está bien. Porque estás... Estás ofendiendo quizá a una persona que tiene solamente una lección de qué le puede gustar o qué no. Una vez lo hablé con un compañero y dice, no, pero yo me voy a estar bañando. Acá todos nos bañamos en bola, todos los juntos. Y decís, no, pero yo me voy a estar bañando. Y yo te digo, loco, no, no es así. Si vos, el chabón no te va a venir a tocar, no te va a venir a hacer nada. O sea, nada. Vos te bañás, él se baña y listo, está cada uno en su mundo. Si te viene a tocar, es un degenerado y un violador. Claro, y ahí tenemos declaraciones y cosas que abren un poco hacia qué es lo que pasa adentro de los vestuarios también. Tenemos la mentalidad de un jugador un poquito más joven, como es el monito Vargas. Y claro, diciendo, es algo estadístico. También es eso, es como... ¿Cómo no va a haber? No es más raro que no hay nadie, nadie. Es lógico, es obvio. Liga local, primera división, inferiores, ligas internacionales. Nadie es gay. O sea, es rarísimo. Claro, y en este punto no está en la búsqueda de, tipo, si está o si no está, sino el problema es que no lo pueda vivir libremente. Claro, que existir existen y están reprimiendo eso. Claro, están reprimiéndolo porque puede complicar su carrera, su vida privada, su vida personal, todo. Entonces, es tremendo. Respecto a esto, que también decíamos, bueno, una cuestión estadística, pero no solamente por decir, bueno, si hay... A ver, ¿quién debe ser homosexual en primera división? No, no, no. Si no para decir, che, hay gente que la está pasando mal. Incluso también por cuestiones estadísticas, y bueno, como también teníamos las declaraciones de este futbolista anónimo, digamos, también tenemos, por cuestiones estadísticas, que determinadas cantidades de personas tengan la orientación sexual que tengan, se sienten mejor expresándolas. Les gusta expresarla, porque es parte de lo que son y porque lo viven con otra intensidad y demás. Entonces, no se trata tampoco de quién es o quién no es, porque a nadie le importa. No, no, tampoco es. Pero siguen que esa persona lo pueda expresar libremente. Sí, o que no tenga que mentir en cuanto a... O ocultar su pareja. Claro. No pueda salir a tomar un helado y sentarse de la mano, que andar caminando por la playa de la mano. Claro, y las parejas de los demás jugadores... Son todas famosas, las parejas de los jugadores. Son todas famosas y están todas en un palco en que el tuyo es escondido sin poder nombrarlo. Claro, sentado en una platea ahí en un rincón o que fue con un grupo de amigos para que nadie lo sepa. Por eso. Ese tipo de cosas. O poder celebrarlo como pasa muchas veces. Bueno, veíamos cuando la selección terminó saliendo campeona de la Copa América y haciendo una videollamada con los... Claro, Messi con Antonella y Di María con la mujer que lo defendía por todos lados. Y por qué esto no puede suceder con un futbolista con... Claro, llamando a otro futbolista. Llamando a otro hombre. A otro, a un hombre, a quien sea. O a una persona trans o a quien sea. Pero bueno, también podría pasar entre equipos. Es muy común que la gente termine saliendo con alguien de su trabajo. Pasan los actores, pasan en cualquier lado. Las películas en la vida. Tipo, futbolistas no salen con futbolistas. ¿Qué no? Re oculto. Re contra, se sugiere. Surge. Y en esta reflexión a eso, hace poquito, ya lo había hecho en su momento, había hablado y se había pronunciado al respecto el futbolista Juan Cruz Comar, quien surgió en las inferiores de Boca. Y que también hoy en día es el capitán de Talleres de Córdoba, Rosarín Noel. Estuvo en el Método Rebord, con Tomás Rebord en YouTube. Y tenemos un fragmento de una parte de donde habla de esto y donde se refiere al tema. Y donde se refiere también a cómo parte del periodismo se mete en una casa de brujas, directamente. ¿Y quién es? ¿Y por qué no lo dice? Y como buscando esa información, buscando ese paso y ese lugar de más. Tenemos un fragmento y lo vamos a compartir con ustedes. He escuchado declaraciones también al respecto, por ejemplo, de algo que es un elefante gigante en la habitación del fútbol, que es la homosexualidad, ¿no? En el fútbol, eso como estigma, eso como se vive. Y creo que, si no me equivoco vos capaz me sabés decir mejor, pero sos de las pocas personas que he escuchado hablando de eso en términos más como desprejuiciados, ¿entendés? Es como lo que es, una orientación sexual, ¿entendés? Es la cosa más normal del mundo. Yo a veces tenía problemas, digamos, no problemas, sino como no entendía bien a qué iba cuando me lo preguntaban, como buscando que se afirme que era algo que pasaba. Y yo como que buscaba naturalizarlo. O sea, me parece a mí que había como una cierta, como una crítica, digamos, de parte de los periodistas cuando me lo preguntaban, en el hecho de que ellos querían tener la primicia de si yo pensaba que pasaba o si había algún hecho o demás. Y creo que había una discriminación en esa pregunta. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo sería? Como que hay una discriminación en el hecho de no asumir, de no naturalizarlo. ¿Entendés? Como, che, ¿y qué onda con la declaración del monito Vargas? Bueno, él hizo una declaración muy interesante que es que no puede ser que en el fútbol no haya gente homosexual, porque, a ver, hay un porcentaje, no sé cuánto será. Porque no puede ser. Porque no puede ser, simplemente no puede ser. Sí, exacto. Y yo como que, cuando me lo seguían preguntando e insistiendo con esa pregunta. ¿Qué te preguntaban? Te decían como, ¿qué significa? Che, ¿y qué pensaba? Claro, ¿y qué te parece con esto? Yo decía, bueno, vos estás como, de alguna forma, discriminando al no naturalizar que es algo que pasa. O sea, yo no quiero seguir hablando de, sí, seguramente hay homosexual en el fútbol. No, hay que naturalizarlo. Claro. O sea, hay una discriminación en el hecho de... Claro, que te lo preguntan como descubriendo algo. Claro. Ese hecho en sí era más que una búsqueda de una opinión de apertura, sino era como una discriminación. Sí, hay que naturalizarlo. Yo quería decir, sí, es normal, seguro que hay. Y bueno, listo. O sea, ¿cómo podría ser de otra forma? ¿Dónde le encontrás, digamos, la noticia a esto? Para mí es algo normal. O sea, seguro que hay. Y sin embargo... Lo que tenemos que buscar, lo que tendríamos que analizar y profundizar es por qué vos estás tan preocupado por detectarlo. O por qué si los hay, los futbolistas no lo... Ellos no lo... Nosotros no lo naturalizamos y no lo decimos. Eso es lo que sería la preocupación. No lo viven, no lo pueden... Capaz no lo pueden vivir con naturalidad. No, no se puede, no. Sin duda que no. Porque ahí se empiezan a comer de vuelta. Costos sociales, costos de... Claro, seguramente, sí. Que también son costos que... Como digo, para mí si ganás después la gente se olvidaría, ¿entendés? Pero... Sí, son costos que nadie creo que está dispuesto a pagar. ¿Ha pasado? Creo que no, no desconozco, pero... A ver, en esta misma oleada. A ver, ¿qué falta? ¿Qué falta, no? O sea, pensémoslo para adelante, por la positiva. Pensémoslo para... Banco mucho esto que dijiste, ¿eh? De el señalamiento a cierto periodismo como si fuese una pregunta de curiosidad antropológica. Claro. Es muy discriminador eso. Che, mirá lo que dijo el monito Vargas. Seguro en el fútbol hay homosexuales. Y me lo buscaban como que yo buscaba que yo reafirme eso. Y yo como que decía, preguntame otra cosa. ¿Esto es algo que es normal? Sí, seguro que hay. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Está muy bien lo que dijo el monito. Es así. ¿Cómo no va a haber? Yo lo que me pregunto es cuánto falta para tener un ídolo puto en un club. Así, ¿eh? Así. O sea, siento que hay algo... No conozco. ¿Hay jugadores de primera abiertamente homosexuales? Creo que no. No. Mirá, yo tampoco lo digo. Creo que a nivel mundial hay alguna que otra, pero no sé si son rumores, ¿viste? Decían de Neuer, pero no, no sé. Sinceramente no sé si... Bueno, el hecho... Pero también sé que pasa esto. Es como, bueno, son rumores. Entonces, es como que, a ver, necesito verificar si Neuer es puto o no. Sí, sí, sí. Cuando no es eso. A ver, voy a buscar la nota donde, a ver, si Neuer lo dijo o no lo dijo. Es como, bueno, es normal. O sea, no tiene que estar justificando o diciendo qué orientación tiene. ¿Entendés? Es una ridícula. Así estábamos escuchando esta parte, este fragmento de la entrevista de Juan Cruz Comar con Tomás Rehort, donde hacía referencia a esto y donde, fíjate cómo también decían, como si sabés de algún hecho. De un hecho, digamos. De hecho, la palabra hecho es rarísima. Incluso estamos hablando de un futbolista que, bueno, que incluso tiene una militancia política. De hecho, él ha estado vinculado a militancias a espacios como La Cámpora y demás en su momento. Hoy en día también milita socialmente a través de una fundación y demás. Es una persona que está políticamente posicionada, que tiene una militancia social y que tiene un poco más de ganas de hablar y de otra conciencia sobre lo que sucede y sobre las distintas militancias y sobre los roles de las minorías. Pero imaginemos esto como sucede en otros lugares. O sea, como sucede en vestuarios con jugadores más retrógrados y demás. Pero también una de las cosas que decía a continuación, después Comar, era que también muchas de estas cosas se cargan sobre los vestuarios, sobre lo que pasa dentro de la cancha. También sobre cuestiones que pasan en la tribuna, como si el fútbol, como si la sociedad terminase reflejando cosas que pasan en el fútbol. Y en realidad lo que termina sucediendo es que el fútbol, de una forma totalmente grotesca y exagerada, termina exagerando cosas que provienen de la sociedad. ¿Cómo va a cambiar esto en el fútbol? ¿Cómo alguien va a poder vivir su sexualidad libremente en el fútbol masculino? Volvemos a reforzar eso. Cuando desde las tribunas, desde nosotros como hinchas, lo digo como futbolero también, empecemos un poco a cambiar todo esto y esperemos que se suceda. ¿Y por qué remarco lo del fútbol masculino? Bueno, quienes seguimos hace rato, fútbol femenino. Es lo mejor del mundo y no sucede. Yo sigo, bueno, fútbol femenino en general no. Yo sigo a las gladiadoras, pero bueno, de la misma forma que yo miro a Boca y no miro tanto fútbol extra de lo que pasa en el mundo de Boca. Bueno, yo sigo a las gladiadoras hace un par de años y hay algunas de las chicas que directamente van a la cancha con su novia, que las espera en la tribuna. Porque capaz que es parte de tu columna. Pero hay dos que están casadas. No, no, no te lo tenía en la columna. Ah, bueno. Hay dos jugadoras, capitana y compañera, que están casadas. No sé de qué equipo son. Claro. Podría confirmarlo en breve, pero se casaron hace poco. Un día que yo puse un partido de fútbol femenino, justo les preguntaron por el partido cuando terminaba y después le dijeron, y están casadas, no sé qué. Porque es más, yo decía como rara la pregunta, tipo preguntarles por el partido. Pero también, bueno, no tenés referencia por esto de que decíamos. Claro. No hay otros casos para saber si le preguntarían a varones de eso porque ninguno se casó con otro varón, entonces no sabemos. Claro, eso es lo que el tema es que todavía no ha sucedido. Bueno, de hecho, el otro día estábamos viendo que una de las jugadoras de Boca tiene mellicitos, o sea, que son una y una nena, y que estaban en el partido un rato antes, estaban jugando dentro de la cancha y después se veía que estaban a UPA de su pareja, de su novia, su mujer, pero creo que también están casadas. Y estaban ahí a UPA y enfocaban a los nenes como tipo, mirá qué ternura los nenes que los está cuidando la novia. Y era lo más normal del mundo. Como también estarán cuidando al hijo de Messi cuando juega la novia. Claro, de la misma forma, era la misma situación en la cual enfocan a Antonella con los nenes de Messi. Tal cual. Y bueno, de la misma situación, y era un cuadro de ternura. Esto, claramente, en el mundo del fútbol masculino, pasaría a ser algo totalmente... Imagínate, los hijos que tiene un futbolista con otro varón en el palco serían un escándalo y no una ternura. Y creo que también empezaría con una persecución. Para los medios, ¿no? O sea, podría ser una ternura. Sí, y creo que el rol de los medios en ese caso tiene mucho que ver en la influencia de lo que termina sucediendo con el público. Porque si los medios dejan de hacer foco, de perseguir, de hacer su costado amarillista, también van a ayudar a bajarle un poco la espuma y a que la gente en las canchas empiece a tratarlo de otra manera. Esto ha sido una pequeña historia que hemos traído. Sí, quedátela para cortar adelante. Sobre el fútbol, que también, bueno, se hemos pasado a una banda, pero que bueno. Es algo de lo que hemos traído para charlar sobre la homosexualidad en el fútbol, sobre una noticia, sobre una historia trágica, sobre algunas cuestiones que están vinculadas a lo que sucede en el territorio nacional también. Sí, y decías algo muy interesante que me parece ya saliendo del fútbol, que vos decías como, si los hinchas dicen esto, si en los vestuarios pasa esto, ¿cómo se puede estar sintiendo un futbolista que es gay y no lo puede decir? Y también decías que es un poco lo que pasa en las canchas, el reflejo de la sociedad. Muchas veces pasa de escuchar un grupo de, no digo todos, generalizando, pero grupos de varones de utilizar palabras, no sé, como reputo, perdón que lo diga así, como insulto y eso. Y también, o sea, tenés 20 años y en tus 15 amigos también puede haber una persona que sea gay y lo tenga recontra mega guardado y no se vaya con una chica del boliche porque le gustan los varones y te lo dicen no sabe cómo vas a reaccionar. Y es hasta más probable que a los varones no les moleste lo que haga el amigo, pero si vos insultás con palabras como puto capaz no le estás dando mucho lugar para que venga y te diga che, vos sabés qué, me pasa esto. Claro. Y incluso otras cuestiones que van más allá de que, porque por ahí también incluso con el correr del tiempo se ha empezado a ir cambiando un poco el usar el puto como insulto, aunque muchas veces sucede, pero también es la otra, es tipo el hax y no se va con ninguna y Virgo y esto y el otro y acusar también a otras posturas de todo el abanico sexual. Es una persona que puede ser asexual o demisexual. Tal cual y todo el tiempo de cómo. ¿Por qué no te fuiste con nadie del boliche? Porque no, porque no es así. Me interesaba más. Sí, irme a tomar un café o... Sanguchito de migas. Esa era yo. La milanesa fuera de cosa. Vamos a escuchar una canción que está vinculada a esto. Nos vamos a pasar de largo, pero bueno, ya vamos a venir después del tema y nos vamos a despedir con todo del programa. Una canción que traje también medio vinculada a esto, al mundo del fútbol y que tiene que ver con también algo que ha perdido y ha cambiado de sentido. Después del famoso touch and go, el toco y me voy tiene una connotación de un ratito y nos guímos y chao, cada uno por su camino. Pero originalmente, ese toco y me voy era de tirar una pared, de buscar una complicidad en el otro, de te doy la pelota y la voy a buscar porque sé que me la vas a devolver, que me la vas a dar al pie, que me la vas a dar redonda. Y un poco de esto también tenemos que empezar a generar esa confianza en el otro para que pueda abrirse con nosotros y seguir y proyectarse sabiendo que va a estar en un lugar seguro y que va a poder ser feliz. Escuchamos a la Versuit Bergarabat haciendo toco y me voy.